Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Soy Adelita y te doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, les traigo un video de mi colección de jeans que he estado adquiriendo en la compañía de Shein. Yo aquí ya los tengo, son todos estos de los que vamos a estar hablando, si me gustaron, si los recomiendo o no los recomiendo. En este video chicas, más que nada quiero mostrarles la calidad, si me gusta o no me gusta. Más que nada, yo por lo general acostumbro mucho los pantalones entubaditos, un pantalón cómodo, un pantalón que me haga sentir cómoda al momento de yo vestir. Voy a empezar con el primer pantalón que yo adquirí en Shein, que es este pantalón. Este pantalón chicas, créanme, que le he sacado un provecho, me lo he puesto, lo lavo, me lo pongo, lo lavo, me lo pongo, créanme, que me lo he puesto infinidad de veces. Es este pantalón, de hecho, el color, viene un color un poquito más subidito, pero pues ya de tantas lavadas, ya se deslavó, trae desgarra de este lado, miren, viene así. Me gusta lo que es la parte de abajo, como viene con este doblez, este es un doblez que viene así, perfectamente. A ti me quedó perfectamente de largo, de la parte de atrás, trae sus bolsitas igual, viene un poquito desgarrada de las partes de atrás. Este yo lo adquirí en talla mediana, pero pienso volverlo a adquirir, pero yo encargarlo en talla es muy chicas, ¿por qué? Porque estira bastante, miren, tiene bastante, bastante estrés y créanme que en verdad me ha durado este pantalón. Creo que con este pantalón tengo ya aproximadamente tres años y créanme, para tres años es de una calidad excelente. Ya van a estar viendo cómo es que a mí me queda este pantalón porque se los quiero mostrar, cómo es que me queda este pantalón para que ustedes miren la forma que hace, cómo es que le hace a uno, ahora sí, uno que no es modelo, cómo es que a uno le hace la forma a este pantalón y cómo es que viene en la aplicación. Voy a estar dejando la imagen ya sea de este lado o de este otro, como es siempre mi costumbre, ponérselas en alguno de los laterales de este videíto. Igual, si algún pantalón todavía está disponible, este está disponible. De hecho, yo lo había mirado que estaba también en un color más oscuro, un azul más oscuro, pero ya no está disponible en ese color, solamente está en el color clarito. Pero créanme que no es este color en sí, viene un poquito más subidito el tono, pero este pantalón se los recomiendo. Es de tiro alto, completamente tiro alto y créanme que forma bien bonito y lo mejor que se siente bien cómoda la tela. La tela es una tela que tiene, miren, bastante, bastante estrés. Yo sí les recomendaría que si eres del pantalón talla mediana te pidas una talla más chica. ¿Por qué? Porque sí, como tiene bastante estrés, créanme que una small les va a quedar perfecta o si eres L, un talla mediano te va a quedar perfecto. En verdad que se los recomiendo ampliamente. Miren chicas, así es como queda este pantalón. Si o no, es un pantalón bien bonito, un pantalón que en verdad vale la pena, como les comento. Si este pantalón estuviera en más colores, igual me lo ordenaba en otro color. Este fue uno de los primeros pantalones que yo encargué en jeans y en verdad que me ha encantado. Es un poquito ya despintado el color, es un color un poquito más fuertecito, pero créanme que en verdad vale la pena. Yo creo que lo volvería a ordenar de nuevo porque este pantalón me encanta, está súper bonito. Otro de mis pantalones favoritos que no me quito es este en color negro. Igual tiene bastante, bastante estrés. Este es la primera vez yo lo adquirí en talla mediano y me quedó bastante grande, chicas. Lo tuve que vender ese pantalón. Y en esta ocasión que lo volví a adquirir, de hecho hay un haul donde les muestro esos pantalones, lo adquirí en talla small, miren, es talla small. Y me quedó perfecto, no me aprieta para nada la cintura, ¿por qué? Porque estos de la parte de la cintura estiran bastante lo que es toda la tela. Me encanta como viene desgarado y créanme que no se me ha despintado. Este desde que me llegó, así viene, es el tope de ese pantalón que viene deslavadito de lo que es el desgarre del pantalón, perdón. De la otra pierna también viene igual, desgarrado de ambas partes. De la parte de atrás así viene completamente normal, trae sus bolsitas en la parte de enfrente, en la parte de atrás y funciona perfectamente. Créanme que igual le he sacado bastante provecho a este pantalón. Igual es de tiro alto, ya van a estar viendo cómo es que me quedó. Créanme chicas que lo que es este pantalón en tono negro y este, en verdad que yo los volvería a ordenar sin pensarlo, porque en verdad están bastante cómodos y de muy muy buena calidad. En verdad se los recomiendo. Este es un básico que no puede faltar en nuestro guardarropa. Viene de la parte de abajo, no trevas, que ya viene así desgarradito. Ese es el toque que me gusta de este tipo de pantalones. Es entubadito. A mí me encantan los pantalones entubados. ¿Por qué? Porque nos los podemos poner con infinidad de calzado. Con botitas, con guarachitos, con tenis. Nos podemos subir un poquito y están perfectos estos pantalones. Miren cómo queda el negro, chicas. Créanme que está bien bonito. Me encanta cómo horma. En verdad que estos toques que trae aquí hacen que se vea. Y aparte, es de tiro alto y hace que el pantalón nos haga más bonita figura. En verdad que amo este pantalón. En verdad que 100% recomendado, chicas. Como les comento, es un pantalón que lo volvería a pedir una y otra vez. ¿Por qué? Por su comodidad y aparte la forma que le da a nuestro cuerpo. Créanme. Yo ahorita no traigo nada de fajita. Y miren, hace que me agarre todo el gordito de la pancita. ¿Por qué? Porque queda hasta arriba. Miren. No se me botan para nada. No me ajustan. Y este, como les comento, es talla, es muy. Estira bastante de la cintura. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a ajustar de la cintura. No nos va a apretar si pedimos una talla más chica. ¿Para qué? Para que nos haga esta forma tan bonita. Recuerden, chicas, que un pantalón negro, tanto en livais como de vestir, no puede faltar en nuestro guayarropa. Y este, en verdad que se lo tienen que ordenar. Vale la pena. Está bien bonito, cómodo. Miren este otro. Este es en color blanco. Igual, solamente en la parte de una pierna, trae aquí una abertura. Viene de la parte de abajo, así, desgarradito también. No trae bastilla, no trae nada. Tiene estrés también. Pero este sí, déjeme decirle, que ahí me salió lo que es defectuoso de la parte del botón. No venía con este botón, yo tuve que ponerle otro botón. Porque creo que la segunda puesta, el botón, desapareció. Y le tuve que poner este. Por decir, pues me salió perfectamente. Está bien bonito este también. Este también me gusta bastante. Único detalle es este. Este no sé si todavía está disponible, pero créanme que igual, un pantalón blanco. Ahorita, que ya va a empezar nuestra temporada de otoño, está perfecto este pantalón. Súper bonito. Y lo mejor, como les comenté, me gusta que tengan estrés. Que estiren, ¿para qué? Para que nos hagan mejor forma. Miren, chicas. Vamos a ver entonces cómo es que me queda este pantalón para que ustedes lo aprecien muchísimo mejor. Miren, chicas. Aquí traigo el pantalón blanco. Y créanme que está bien bonito. Queda de un largo. Perfecto. Yorma, súper bonito. Me encantó cómo queda. Créanme que está de lo más bonito. Se los recomiendo 100%. Como les comenté, voy a dejarles en la cajita de la descripción si aún está disponible la pieza. Pero en verdad que está bien bonito. No me queda para nada apretado ni flojo. Me quedó de una talla. Perfecta. En verdad que me encantó. Y más que nada, el largo, como les comenté, es un largo. Perfecto. Me fascinó. 100% recomendado este pantalón. Me encanta cómo queda con esta blusita bien adorcorita para el mes de la patria, el mes de septiembre para dar el grito. Está perfecto. Me encanta el tono que vine a este pantalón para esta blusita. Tengo este otro pantalón en tono mezclilla. Me encanta el color que trae de los hilos siempre. Igual está un poquito desgarradito. Este no está tan desgarrado. Este viene doblado de la parte de abajo, entubadito completamente. Trae sus bolsas en la parte de atrás. Viene desgarrado de ambas piernas, mire. Igual. Ese sí queda bien, bien entalladito. De hecho, este lo siento hasta que viene un poquito reducido, chicas. ¿Por qué? Porque sí lo siento que de las partes de las piernas me queda bien ajustado. Pero lo que es de las caderas y de la cintura me queda perfecto. Pero lo que es de las partes de aquí, de la pierna, sí lo siento que me queda bastante, bastante ajustadito. Pero aún así, me encanta. Igual es de tiro alto. El blanco no queda de tiro alto. Es más que nada un corte regular. Este, me encanta el color. Créanme que este sí no se me ha deslavado para nada. Y en verdad que lo he lavado. Me encantan estos detalles que trae en la parte de aquí. Sus bolsas funcionan perfectamente. El cierre no se me ha dañado para nada. Y con este también ya tengo que serán. Como yo creo que como más del año con este pantalón, chicas. Y en verdad, miren, no le ha pasado absolutamente nada. Nada, nada. Está intacto. Está como si apenas lo acabara de comprar. Y créanme que yo no soy de las que lavo este tipo de pantalones a mano, no chicas. Se van directamente a la lavadora, a la secadora y no les ha pasado absolutamente nada. Que quiere decir que vienen de excelentísima calidad. Miren este. Este también está bien bonito. Este trae solamente en la parte de la rodilla. De un lado el desgarre. De este lado trae otro. Este viene así dobladito. Este se me antoja para ponérmelo con unos botines. Sí me lo he puesto bastante. Sí le he dado su carrilla. Pero no al igual como los otros. ¿Por qué? Porque este lo cuido más. Se me hace un pantalón bonito. Trae sus bolsas en la parte de atrás. De una calidad. En verdad que este también se los recomiendo. ¿Por qué? Porque forma bien bonito. Y aparte, la calidad, a excepción de esto. Porque yo estoy hablando que con este pantalón, yo ya tengo casi dos años. Y me lo he puesto bastante. Para dos años. Y que apenas se le esté yendo como que el elástico de la mezclilla. Creo que sí vale la pena. Así es como horma este pantalón, chicas. Miren. Me encanta. Porque hace que de aquí de las caderas, no sé. Le gusta la forma que tiene este pantalón. Como que hace que los haga forma las caderas. Súper bonito. En verdad que lo amé. Me encanta como queda. En verdad que 100% recomendado. No cabe duda. Este es uno de los que les mostré hace poco. Miren. Que trae elástico en la parte de arriba. Este pantalón, chicas. Se siente tan cómodo. Tan a gusto que ando con él. Trae en la parte de abajo también. Elástico, lo que es en el tobillo. Este me queda perfecto. Este pidan su talla. Porque viene a la talla perfecta. Porque si yo pienso que si te pides una talla. Yo soy mediano en pantalones. Yo soy talla mediana en pantalones. Pero si yo me ordeno una talla es muy. Y aquí me va a quedar apretado. Porque lo que es de la cintura. Ajusta lo que es lo normal de la talla. De aquí. Miren. Tiene bastante estrés. Pero ese estrés bastante, bastante durito. Este en verdad que se los recomiendo. Para combinarlo con uno. Para andar casuales. Con unos tenis bonitos. Una playerita. Ahorita que ya van a empezar. El otoño. Un suetercito delgadito. Este va a estar perfecto. Créanme que ese también se los recomiendo. Bastante. Miren chicas. Este también me encanta. Este es el que trae elástico en la cintura. Y en la parte del tobillo. Está bien bonito. En verdad que horma. Súper bonito. Podemos anudarlo o no. Simplemente es un adorno que trae. Porque este pues no nos ajusta para nada la cintura. Me estuve metiendo un poquito la playerita. Para que no se me vea tan floja. Pero miren. Está bien bonito. Igual horma bien bonito de la parte de atrás. Y lo mejor que está. Súper cómodo. Miel incómodo. En verdad que me encanta. Me encanta como se siente la tela. Es una tela bastante, bastante estética. 100% recomendado chicas. En verdad que vale la pena este pantalón también. Tengo este otro pantalón que se lo adquirí yo a mi hija. Pero ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque dice que para ella no le gustan que las bolsas vienen muy chiquitas. A mí se me hace que vienen de un tamaño normal. Miren. Este es estrés. A diferencia de los otros pantalones que les he mostrado que es entubadito. Este es un corte más recto. Tirándole como que abajo queda como tipo campana. Pero no. Es más que nada recto. Porque no tiene la campana tan grande. Este me gusta para ponérmelo con botines. Con botas. Este está bien bonito. Es un pantalón sencillo. No está desgarrado de ninguna parte. Tiro alto. Y créanme chicas que forma bien bonito. Miren. Tiene bastante, bastante estrés. Este también lo estuve encargando en talla mediana. Pero estos a diferencia de los otros pantalones que vienen en talla MSLXL. Este viene por número. Este dice W29. Y un W29 viene siendo un talla. Es un talla, perdón, mediano. Miren. Ahí está. Se viene siendo un talla mediana. Y créanme. Mi hija ya no lo quiso. Y dije, a ver, déjamelo pruebo. Y me quedó a mí perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque como es un talla M. Me encantó. Me encantó. Ya se los voy a estar mostrando. Cómo es que yo lo voy a estar combinando. Y cómo es que a mí me queda este pantalón. En verdad, chicas. Que ahorita que ya va a empezar. El frío. Para ponértelo con botines. Con botitas. Este pantalón está perfecto. Lo podemos usar con infinidad de ajustes. Me encanta el corte que trae. Con un corte recto. Pero a la vez como un poco como entubadito. Pero no tanto. Este es más de un corte recto. Me encantó. Me encanta cómo queda más que nada. Porque queda tiro alto. Forma perfectamente. También está súper bonito. Me encanta. Me encanta este pantalón que le había encargado a mi hija. Y ella ya no lo quiso. Ya no le gustó. Y créanme que me ha encantado. Está perfecto ahorita para la temporada de otoño. Para ponérnoslo como les comento. Me puse yo unos guarachitos más que nada. Por lo alto. Para que no me arrastrara. Y se apreciara un poquito más el pantalón. Pero estaría combinando con unos botines. Súper bonitos. Una blusa bonita. Más a dos para la temporada. Me encantó. Y por último. Tengo este otro. Igual es un pantalón. Tiro alto. Este sí tengo. Igual yo creo que tengo más de dos años con este pantalón. Y miren chicas. No le ha pasado absolutamente nada. De hecho cuando les grabé el video para mostrarles este pantalón. Sí les comenté que del zíper venía defectuoso. Yo ya le cambié el zíper. Y pues ya funciona perfectamente. Ya no tengo ese problema de que se me baje el zíper o algo. Miren. Ahí está. Lo arreglé. Viene el desgarrado de la parte de enfrente. Este es un pantalón tipo campana. Este sí me quedaba bastante, bastante largo. Y yo le metí el tijerazo. Y así como lo ven aquí. Así venía tal cual. Solamente yo le metí aquí la tijera. Le hice aquí unas puntadas. Para que no se me fuera deshilando de la parte de los lados. Y fíjame que ese pantalón. Me encanta. Está bien bonito. Y Orma. Bien bonito. Igual como les comento. Es tiro alto. Ya van a estar viendo como es que me queda este pantalón. Trae sus bolsitas de la parte de atrás. Aquí pueden ver. Miren. Que es completamente de tiro alto. Este pantalón no estoy muy segura si todavía está disponible. Pero cualquier pantalón que todavía esté disponible en la aplicación. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción. En el enlace directo de las piezas chicas. Por si les gusta alguno de los que yo les estoy mostrando. Pero este tipo de pantalones. Créanme. Que se miran súper bonitos. En verdad que vale la pena. Y es un pantalón que ahorita se está usando mucho. Lo que es el corte de campana. Que debemos tener también en nuestro guardarropa. Miren chicas. Esto me lo quise combinar con esta blusita. Para darle un toque como más. Más formal. Pero a la vez informal. ¿Por qué? Porque me estuve poniendo estos tenis. No sé. Ustedes díganme. Si les puse esta combinación. O con otro tipo de blusita. Igualmente me lo voy a probar. Con otra blusita. Para que ustedes miren. Pero igual. Este look. Así nos lo podemos estar combinando. Cambiando el calzado. O poniendo los accesorios adecuados. Quise remangarme. La manga. Pero. No se alcanza a doblar completamente. O si miren. Si damos un toque más. Creo que me gusta más así. No había pensado en eso. Es que nomás traté de doblarme una manga. Y no se podía hacer un solo doble. Se desvanecía. Dije. A ver dos. Pero. Creo que me gusta. Así como queda. Damos un toque más informal. ¿Ustedes qué les parece? Me gusta. Me gusta como se miren. Tal vez agarrándome el cabello. Me gusta un poquito más. Con el cabello recogido. Pero ya cada quien le va a dar el toque. Recuerden que todas tenemos nuestras diferentes personalidades. Pero este pantalón me encanta igual. Es de tiro alto. Por eso es que me estuve anulando la blusita. Para darle un toque más bonito. Me encanta. Como horma. De la parte de atrás. Crean. Que es un pantalón que vale la pena también chicas. Está bien, bien bonito. ¿Qué les parece? Con ese tipo de calzado. Me encanta también como se mira. Unos estiletos. Súper bonitos. Están. Me encanta de las dos formas. Con ese tipo de calzado. Tal vez otras blusitas. Pero no. Me gusta como se mira. Estas blusas con este outfit. Me encantó. Lo amé. Créanme que me gusta la combinación. ¿A ustedes les gusta o no les gusta? Esos fueron todos los pantalones que hasta ahorita he adquirido en la aplicación de Shein. ¿Por qué digo que hasta ahorita chicas? Porque yo voy a seguir buscando el pantalón ideal. Un pantalón. Te voy a hacer un pantalón de esos mojins. Pero tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay muchos pantalones que no estiran. Y al no estirar yo batallo mucho por lo de mis caderas. Como estoy caderona. Batallo mucho que me queden chiquitos de las caderas. Que no me suban. Si pido una talla más grande de la parte de la cintura no me van a quedar. Por eso es que por lo general trato de pedir pantalones que estiren. Que tengan estrés para no tener ese problemita. Pero vamos a seguir buscando nuestro pantalón ideal. Nuestro pantalón que se vuelve a un pantalón favorito. Que digas este pantalón me lo pongo todos los días. Todos los días. Todos los días. Muchísimas gracias chicas por quedarse hasta el final de mi video. Si te gustó mi video no te vayas sin suscribirte. Para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos constantemente a este tu canal. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.